Muy buenas tardes amigos de Asadón de Palo, esperamos que estén teniendo un muy buen día, que estén descansando en casa con su familia, el día de hoy les mostraremos como José Torres anda apoyando a su hijo, su gemelo, otro supuesto artista que la gente le tiene envidia, su nombre es rancherito calibre 58, los dejamos con el video, esto es Asadón de Palo. Este como dijo mi compa Andrés, Andrés el que cantaba con Alfa 7, Andrés no me acuerdo su apellido Andresito, pues me apoyó ahí, estuvo apoyándome, defendiéndome de ese, le dijo, el vato se enojó porque yo le dije, yo no le voy a besar los pies a nadie, nunca, no le voy a besar los pies a ningún carajo, nunca, yo me voy a defender siempre, dice pero tú dedícate a la música, dice ya ves que muchos artistas no hacen videos así platicando como tú platicas y que eso y que no sé qué, porque a ellos no les pagan, a ellos no les pagan y a mí me va bien con los videos. Pues si José, los grandes artistas no andan hablando en sus redes, porque ellos si ganan muy bien de sus presentaciones y ellos si tienen llenos totales, no como tú, que como no te va bien tienes que andar haciendo mitotes en tu página para que puedas comer, porque con tus 10 fans que te van a ver no te alcanza. Y pues soy tipo youtuber, soy influencer, aunque no lo quieran y aunque no lo crean y aunque no lo quieran aceptar, me dedico a eso y cuando me busques en Facebook puedes buscarme como influencer y Facebook me dice que soy una influencer, Facebook es lo que me dice que soy una celebridad. Uy, 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 discúlpanos celebridad por no valorarte por lo que dice Facebook que eres, eres un grande de las redes sociales, perdónanos por no respetarte por lo grande que eres. Bueno, mi página pues, para ser exacto, entonces Andresito me dijo, oye Vale, esos consejos pues mejor dártelos tú, dice el vato tiene talento, el vato es buena gente, le dije Andres yo nunca te he robado a ti, tú me conoces desde más de 20 años, le dije yo no te he robado ni te he secuestrado ni te he hecho algo mal, dice no, pues yo te conozco desde que tocabas en las cantinas con tu papá y taloneabas y este, gracias a Mireia, a Mireia Catallega no sé cómo sea, por estar aquí mirándome, es que puso muchas caritas riéndose, lo importante es que aquí está mirándome, muchas gracias, gracias, ahí voy a dejar su comentario. Entonces, la verdad que, entonces la verdad que, déjame prender las luces porque ya se llegó la noche, pues Andres me estaba apoyando, le dijo, oye Vale, yo conozco a este morro y el morro pues le echa ganas, él es público, él es figura pública, dice yo también, dice y nos dedicamos a hacer videos, dice y siempre va a haber controversia, dice ni modo que al Canelo, cuando pierde siempre se le dejan ir, se le dejan ir a criticarlo, sus mismos fans, sus mismos amigos mexicanos. El Canelo, y según tú, quien te dijo que sus familia o amigos lo critican, dijo, tus fuentes deben de ser páginas de chismes y tan tarupido eres que te crees todo lo que lees, deberías de aprender a hablar primero y ya después dices cosas con más razonamiento. Gracias por sus 3.500 estrellas, los que apoyan, muchas gracias, de verdad, les agradezco ahí por amar y preciado, gracias, oiga, gracias por sus granitos de arena que me dejan allí, gracias a Carlos Álvarez Viejón, le agradezco con todo mi corazón, gracias, de verdad, gracias. Entonces, nos exponemos a que nos critiquen, ¿sí me entienden? Nos exponemos a que nos critique mucha gente, pero hagas lo que hagas, siempre te van a criticar. Gracias Jessica Botello, como siempre, gracias, saludos también para ti. Cuando México pierde, cuando la selección de México pierde, también se le dejan ir con todo a criticarlos y a maltratarlos, a maldecirlos, a decirles hasta lo que no, ¿me entienden? Porque así es este mundo, el mundo está lleno de rabia, de maldad, de todo, pero yo por eso yo no me enojo y por eso no me hace daño que me critiquen, bendito sea Dios, gracias a Dios, ¿por qué? Porque ya aprendí que la vida es así, aprendí que siempre va a haber críticas, siempre, malas y buenas. En serio no te enojas, pero si todas las personas que te critican o hablan de ti, ya andas diciendo que se quieren colgar de tu fama, que te tienen envidia y hasta les andas borrando sus vídeos, así que eso de que no te enoje lo dudo mucho. Entonces, pero son muy pocas las buenas porque hay muy poca gente buena que pues te aprecia y te dicen, no, que cantas bien chingón, que cantas bonito, o sea que te dicen sin envidias y sin corajes y sin nada de rencores ni nada, ¿sí me entienden? Y la gente mala siempre está para burlarse, ya ven, en el TikTok de toda la gente se burlan. Ahorita está cantando un muchachito que se llama, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Es por allá de Centroamérica o no sé dónde, que anda, lo traen por todas las redes sociales y lo están criticando con todo el muchachito, se llama Rancherito Calibre 58, así mero se llama y le mando saludos y si mira mi vídeo y si mira mi vídeo y escucha mis palabras, solamente le doy un consejo, que nunca le haga caso a las críticas y que no se raje, aunque vaya empezando desde abajo, aunque no cante como todo un profesional, lo que él cante, con eso va a ir aprendiendo cada día, cada día, cada tropiezo le va a servir como una enseñanza, como un aprendizaje, le va a servir todo lo que haga porque va a ir evolucionando cada día, él está morrito todavía, va a ir evolucionando cada día. No pues, qué gran consejo José, lastima que tú no lo hayas aplicado en tu gran carrera como artista, mínimo ya hubieras aprendido a cantar, pero no lo haces, así que eso de que cada día va a ir mejorando, pues no creo que sea cierto, al menos en ti no se nota. Y le doy un consejo que no le haga caso a nadie de los que lo están criticando, el morro le va a echar ganas, el morro trae con qué, el morro les va a demostrar, les va a tapar la boca porque yo sé, porque yo sé que así es como se hacen las cosas, siempre, aunque el morrito se vista ahorita pobrecito ahí bien humilde y lo que sea y todo lo que, poco a poco va a ir evolucionando, al rato va a traer unos trajesones bien chingones, yo estoy seguro, se va a vestir hasta mejor que cualquier persona que lo critica, va a aprender a cantar mejor, va a aprender a ser compositor, va a hacer un montón de cosas y le va a ir bien al rato, le va a ir bien yo lo aseguro porque así es la vida y ojalá que escuche este video y ojalá que no le haga caso a las críticas porque le están tirando con todo, ahora dicen que se parece a mí, que se están burlando, que es mi hijo, que soy su papá, que no sé que es este que el otro, total que el pobre morro le está echando ganas y le va a ir bien, le va a ir bien. Para los que no conocen quién es él, aquí se los mostramos, es literalmente un José Torres de Guatemala, por eso es que dicen que es su hijo, porque tampoco sabe cantar y según todos le tienen envidia. Ah pues ahí, ahí pues lamentablemente un pequeño como accidente va, pero ese accidente fue por parte de la envidia que me tienen las personas va, pero yo me estacioné a la par del banco, entonces llegó un tipo y yo cuando salí del banco, el tipo se me miraba y estaba a la par del carro y llevaba un tubo, un tubo verdad, que sí que me había dañado mi llanta, me las pinchó y ahorita aquí estoy en el pinchazo arreglando mis llantas porque ese muchacho me pinchó mis llantas, de hecho sí conocí al muchacho que me pinchó las llantas de mi carro, pero no, gracias a Dios no pasó mayor cosa, pero ahí estamos y pues, primero Dios que todo esto, que ya no vuelva a pasar, pues porque hay muchas personas que me tienen envidia, imagínate hasta dónde ya va la envidia va mi compa. Y también le contestó a José, agradeciendo sus consejos y diciendo que es un cantante muy reconocido y famoso según él, pero no es cierto nada de lo que mencionó, solo lo conocen por hacer mitotes más no por su música, pero como ustedes pudieron ver los dos se parecen en decir y pensar que son grandes artistas de sus países, al parecer viven en la misma burbuja de cristal. Ya ven en el TikTok que toda la gente se burla, ahorita está cantando un muchachito que anda, lo trae por todas las redes sociales y lo está criticando como todo el muchachito, se llama Rancherito Cali de 52, así me lo se llama y le mando saludos y si mira mi video y si mira mi video y escucha mis palabras, solamente le doy un consejo, que nunca le haga caso las críticas y que no se rate, aunque vaya empezando desde abajo, aunque no cante como todo un profesional, lo que él cante, con eso va a ir aprendiendo cada día, cada día, cada tropiezo le va a servir como una disenganza, le va a echar ganas, el porro trae con que el porro le va a demostrar y le va a tapar la boca porque yo sé, el porro le sé que así es como se hacen las cosas, siempre, aunque el corrido se ha visto ahorita, pobrecito ahí viendo un muchachito y lo que sea y todo, poco a poco va a ir evolucionando, a rato va a traer a mis traquezones bien chingones, yo estoy seguro, se va a vestir hasta mejor que cualquier persona que lo practica, va a aprender a cantar mejor, va a aprender a ser un compositor, va a hacer un montón de cosas. Un video donde él me manda saludos, me manda consejos, ejemplo como a seguir para llegar a ser uno, un mejor cantante, verdad, que José Torres es un cantante mexicano, pues es muy reconocido, pues hizo ese video, verdad, para, o sea, para mí pues, entonces yo estoy muy contento, verdad, porque no me lo esperaba y pues ya ahí se da de ver de que mis videos están llegando a muchos lugares, le agradezco mucho, espero que si él vaya a ver este video, le estoy mandando el agradecimiento del video que él nos mandó, que me mandó, verdad, para mí, entonces, pues yo muy contento y le agradezco mucho, y pues mi nombre es Selvin Budiel, con un leal, pero mi nombre artístico es como Rancherito Calibre 58, también a mí muchas personas importantes del país, verdad, de otros países me han mandado saludos, como de Walter Villatoro, también de Christian Nodal, pero la gente me criticó, dijo que yo era un mentiroso, que solo estaba inventando, que solo me ilusionaba, verdad, pero no, no fue así, ustedes pueden ver el video de José Torres, que si yo les hubiera dicho, José Torres, un cantante mexicano, famoso, me saludó, pero no les mostramos el video, no me hubieran creído o no me van a creer, pero ahora están viendo el video que se los estamos enseñando, para que ustedes se den cuenta que nosotros no decimos mentiras, también hay mi compa Oswald y Rúdiga Mandel, ellos me estarán apoyando y pues estamos aquí gracias a Dios y espero que ustedes comprendan este video también, ese video es para que ustedes entiendan por la cual nosotros no somos mentirosos, estamos diciendo lo que es. Pero como siempre nos interesa saber qué es lo que ustedes piensan, así que, déjanos tu opinión en la parte de abajo en los comentarios, suscríbete a nuestro canal y recuerda que todos juntos somos, Asadón de Palo.